¿Mi Xiaomi es original o acaso es falso? Esas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho al comprar un dispositivo en este caso Xiaomi Es por eso que en este video te enseñaré de una manera rápida y muy efectiva a cómo saber si tu Xiaomi es original Yo soy Gabo, así que empecemos Muy bien chicos, vamos a ir rápidamente a encontrar los celulares impostores La marca Xiaomi, como ya sabe que clonan sus dispositivos, sacó una herramienta que nos permite verificar si nuestro smartphone es original Para usar esta herramienta necesitas el código IMEI del dispositivo que deseas verificar ¿Y qué es el IMEI? Bueno, es un código de 15 dígitos que sirve para identificar a nuestro celular o smartphone Y lo encuentras en la caja donde viene tu dispositivo En caso de que no tengan la caja, también lo puedes encontrar en la configuración de tu smartphone En el apartado acerca del dispositivo Y pues ahí ya encontrarás el IMEI O también puedes marcar al asterisco numeral 06 numeral y también te lo dan Cuando ya tenemos el IMEI, vamos a ingresar al enlace que te dejo en la descripción Esta es la web oficial de Xiaomi y en ese apartado vamos a ingresar a nuestro IMEI Completamos el código de verificación y le damos a verificar Como ves, me dan las características del dispositivo que estoy probando actualmente Y si te aparece otra cosa, es muy probable que tu dispositivo sea impostor El segundo consejo es que revises la caja y sus accesorios En la caja debe estar el logo de la marca Además, los equipos de Xiaomi nunca vienen con audífonos Y si te llega una caja súper completa, es porque posiblemente sea Impostor Y el último consejo es que te deben llegar las actualizaciones por parte de Xiaomi Cada cierto tiempo lanzan actualizaciones en donde arreglan errores, mejoran algunas cosas, etc Por ende, si no te llega nada de esto, es muy posible que tu dispositivo sea impostor Y bueno, estas han sido las herramientas y consejos que te van a servir Súper rápido y sencillo, siempre y cuando tengas un Xiaomi Ya sabes, coméntame que tal te ha parecido Y si te gustaría que haga un video que englobe a todas las marcas Espero que te haya gustado y te haya servido de mucha utilidad Si es así, por favor déjame un buen like Suscríbete si no lo has hecho y compártelo con tu amigo pues que tenga un Xiaomi Sin más que decir me despido, mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video Cuídate, chau 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 ¡Suscríbete!